El Consejo Regional de los Lagos aprobó 1.300 millones de pesos para la primera etapa del asfaltado de la ruta costera W609 en la comuna de Gualengüe. Esto permitirá mejorar el camino entre las localidades de Contao y La Posa, cerca de 9 kilómetros en esta primera etapa. El alcalde de Gualengüe dice que estamos contentos con este proyecto porque era un sueño que anhelábamos, señaló desde hace tiempo, y ahora se hará realidad. Es un mejoramiento de un camino básico donde se va a colocar un doble tratamiento asfáltico que va a mejorar el estándar que tiene esta ruta, la que normalmente está en mal estado. Tuvimos la oportunidad de aprobar un proyecto importante para la comuna de Gualengüe. Cuando ellos tuvieron la oportunidad de aprobar, el Consejo Regional aprobó 1.300 millones para el asfaltado de 8 kilómetros del camino costero de la comuna de Gualengüe. Y cuando hablamos del costero, hablamos desde el sector de Contao hacia el sector de La Posa. Este es un camino básico, se va a hacer un doble tratamiento asfáltico, lo que va a mejorar lógicamente el estándar que tiene hoy esta ruta, y que generalmente permanece en mal estado por la lluvia, por las maltenciones que son bastante espaciadas. Así que estamos muy contentos, muy felices, yo creo que es una noticia muy importante para el desarrollo de toda la comuna de Gualengüe.